Hola a todos, amigos, hace poco en un video de curiosidades alguien en los comentarios puso que le gustaría saber un poco más de Shaco, diciendo que no sabía mucho de él, y el comentario que más me gustó fue uno diciendo que ni Riot sabe que onda. Lo cierto es que League of Legends tiene más de 160 campeones, y cada uno de estos tiene una historia individual, algunos más épica que otros, pero al mismo tiempo también existen esos campeones que tienen una historia horrible, o directamente ni siquiera tienen una historia en el lore actual, como por ejemplo Shaco. Ejemplos como Shaco hay muchos, podríamos hablar de la historia de Chogat, la cual tampoco es canon dentro de League of Legends, ni siquiera su aspecto del todo tiene que ver con el actual vacío. Chogat se ve más como un dinosaurio que como estas nuevas bestias del vacío que se nos han presentado a lo largo de bastante tiempo, con esos tonos morados a lo velvet o a lo Rek'Sai. Sumándole a esto su historia ya no tiene nada que ver con el lore actual, nos dice que Chogat pertenecía a un vacío el cual ya había estado en Runaterra y había sido expulsado, que busca grietas para pasar a Runaterra, lo cual todo esto ya está desmentido por Riot. Hace años que no le cambian la descripción a este campeón y está muy fuera de las historias, al igual que Kog'Maw. Kog'Maw tenía uno de los peores lores de todo el juego, diciendo que este simplemente era un bicho pequeño el cual simplemente se sentía atraído hacia alguien. No sabía quién era, pero iba por la vida. Una vez más, esto tampoco lo ha cambiado Riot y están esperando. Por último, otro campeón que tampoco tiene mucho lore es Corki, el cual en su antiguo lore nos decía que fue uno de los Yordles que abandonó Bandle para irse junto con Heimerdinger a Piltover, y que se volvió ahí miembro de un escuadrón de aviación, que después fue parte de Bandle como miembro de este mismo, lo cual no tiene nada que ver con la historia de League of Legends hoy en día, totalmente fuera de lo que está pasando realmente. De Corki se sabe poco y nada, se ha visto en una cinemática donde pelea en contra de Graves, pero tampoco se ve como un genio muy listo como se le describía anteriormente, sino más como un Yordle que le gusta jugar a ser un aviador. Solo el tiempo nos dirá qué hará Riot con este campeón. Y obviamente por último Shaco, el cual bueno, ni mencionamos la poca historia que tiene. Ahora sí, veamos las peores historias en League of Legends. Empecemos. Empecemos hablando por Heimerdinger, y actualmente Riot tiene un pequeño problema, y es que no se sabe exactamente cuál es la historia original. Inclusive muchos dicen que Arkane es un universo totalmente paralelo a lo que es la historia verdadera de League of Legends, y son como dos líneas de tiempo diferentes. Lo cierto es que ni siquiera contando la historia de Arkane, Heimerdinger terminaría brillando, no solo siendo relegado en esta serie a un personaje secundario, sino a un personaje terciario. Inclusive personajes como Silco, Vander o Sinch tuvieron muchísima más relevancia. En Arkane, inclusive Heimerdinger, a pesar de ser uno de los personajes más inteligentes del juego, si no es que el más inteligente, no termina viéndose para nada con esta cualidad durante toda la historia. Sintiéndose más como un personaje de relleno que no brilló en ningún momento. Simplemente fungió como un mentor, pero una vez más, personaje terciario. Y hablando de la historia que se le da en el universo de League of Legends del videojuego, no se dice absolutamente nada. Simplemente se dice que Heimerdinger le gustaba experimentar, resolver problemas para la vida cotidiana, inclusive algunas veces aunque no se necesitaran, y seguir creando cosas en el mundo. Finalmente mudándose a Piltover. Y ya, literalmente es toda la historia de Heimerdinger. Después se le pudo ver en alguna otra cinemática ya como un profesor un poco más reconocido, pero el aporte de Heimerdinger a este universo es de lo más mínimo y fuera de todas las acciones importantes. Y Seraphine no solo tiene una acción mínima, sino que es prácticamente nula. Y es que la historia de Seraphine fue exageradamente mala cuando salió. Inclusive Riot tuvo que cambiar su historia principal después de tantas quejas de los fans. Ahora es un poco mejor, pero de igual manera no sigue influyendo en absolutamente nada al mundo de Runaterra. Seraphine es una cantante, una estrella de pop. Y ya, en un mundo de tantos guerreros, tantas personas con propósitos, dioses luchando entre ellos, guerras civiles, naciones enfrentadas, la mismísima niebla invadiendo el planeta o los semidioses en el Freyjord, Seraphine es una humana normal que tiene como propósito unir dos ciudades a través de la música. Hacer que todos se sientan mejor en estas dos ciudades y se acabe la separación de clases. Obviamente esto jamás va a pasar. Seraphine lo intenta y lleva ese canto consigo. Pero si somos realistas, en caso de que eso llegue a pasar, Seraphine no va a tener absolutamente nada que ver. Y ya, podríamos prácticamente borrar a Seraphine de la historia de League of Legends y no pasaría absolutamente nada. Incluso el único campeón con el que está relacionado Seraphine es con Skarner, al cual puede oírlo. Así es, de todos los campeones con los que podía estar relacionado, Skarner es uno de ellos. Los demás campeones de Piltover probablemente conozcan a Seraphine, pero estos no están relacionados para nada que ver con ella. Simplemente conocen su música. Hasta el momento, todos los campeones en Runaterra tenían un propósito mucho más grande o tenían que ver con algo mágico. Seraphine fue la primera campeona que no tenía nada que ver con esto. Y también ahí se generaron muchas quejas de los fans. Una vez más, sintiéndose Seraphine como un producto hecho directamente para agradar al público que juega League of Legends y no para crear un campeón que enriqueciera tanto la historia de League of Legends. Porque todo este conflicto entre Zaun y Piltover tampoco es algo nuevo. Se venía manejando desde ya hace varias historias de campeones. Seraphine aportando absolutamente nada. Eso sí, si vemos el lado bueno, al final se podría decir que campeones como Seraphine terminan financiando proyectos más grande en la venta de esas skins. Grande Seraphine pagando Arcane. A diferencia de Seraphine, Rexy es un campeón que evidentemente sí aporta la historia, pero aporta de una manera un poco extraña, ya que ni siquiera se siente como un campeón terciario, como se podría decir de Heimer Jinger, sino que esta simplemente se siente como un monstruo y ya. Inclusive algunas otras bestias del vacío tienen muchísima más personalidad. Belkos es un ser pensante, Kha'Zix evoluciona constantemente, o inclusive la mismísima Velvet. La especie de Rexy se llama Cersei, y prácticamente Rexy es su mamá. Directamente solo es un Cersei grandotote. Inclusive esta ha salido en tres cinemáticas de League of Legends. La cinemática de presentación del campeón, la cinemática de planes frustrados de la rosa negra, y finalmente la más nueva, donde se pueden ver a sus hijos, y la comparación de tamaños entre Rexy y los otros Cersei. Sí, puede que Rexy sea muy dominante, pero si hablamos de historia individual, esta no tiene absolutamente nada. Inclusive en sus propias historias no se cuenta como por parte de Rexy, sino por parte de terceros los cuales le tienen bastante miedo a esta. Y ya, simplemente su historia llega hasta ahí. Una criatura del vacío gigante que acecha en los desiertos de Shurima. NAR llegó a League of Legends con bastante potencial, y este potencial prácticamente fue destruido muy rápidamente. La historia de NAR es simple. Era un Yordul primitivo, un Yordul hace millones de años. Y ya, no hay mucho que decir. El único acontecimiento importante es que NAR se encontró directamente en el momento que los Vigilantes terminaron llegando a Runaterra. Estas primeras criaturas del vacío, las cuales fueron bastante poderosas, y Lissandra terminó congelando. Bueno, la aportación de NAR es que cuando los vio, se convirtió rápidamente en Mega NAR, y estuvo a punto de lanzarles una piedra. Y fue congelado al instante. Así es, no hizo absolutamente nada. Después este despertó millones de años después, y empezó a asombrarse del mundo moderno. Inclusive, en ningún momento de su historia, se menciona por qué NAR se puede hacer Mega NAR. No hay ninguna explicación lógica, simplemente que NAR era un Yordul un poco más atrevido que los demás. No le gustaba estar con su tribu, y se terminó juntando un poco más con los Yetis. Hasta el momento sigue sin haber una explicación, y eso que la historia de NAR ya fue cambiada ya hace unos cuantos años, porque en la anterior todo era aún más confuso. Y hasta el momento Riot lo tiene bastante abandonado. En toda su historia jamás ha salido una cinemática sobre él, y lo más raro, es que cuando salió Minimonar servía para decirnos que los Yorduls terminaron evolucionando a lo largo del tiempo. Y este fue el predecesor de estos. Servía como un precedente de la historia de League of Legends, y que antes existían civilizaciones menos desarrolladas de estas en el mundo de Runaterra. Pero raramente Riot añadió a Legends of Runeterra que actualmente los Yorduls primitivos siguen dentro de la ciudad de Bandul, y realmente no han evolucionado. Simplemente son de la misma especie que NAR, y al final ya no existió la evolución para ellos, simplemente se podría decir que terminan siendo de otra rama evolutiva. Un poco extraño, y NAR ya no termina siendo el único Yordul primitivo. Eso sí, hasta ahora se ha visto que es el único que sí se puede transformar en Mega NAR. Pero al parecer pasaremos varios años sin saber por qué hace esto. Y amigos, finalicemos el video con Teemo. Algo raro, porque Teemo es uno de los campeones más recordados por la comunidad de League of Legends, y es uno de los que más se hablan alrededor del juego. Pero sinceramente Riot ha dado cosas muy poco específicas acerca de él, pero realmente muy poco específicas. ¿Qué sabemos de Teemo? Bueno, se nos dice que es un Yordul encantador, pero que dentro de las misiones se convierte prácticamente en otra persona. Una máquina de guerra como dirían los superiores, pasando de ser un ser muy bueno a un ser bastante despiadado. Siendo un explorador, parte del mejor escuadrón de la ciudad de Bandol. Y ya, absolutamente eso es todo lo que sabemos de Teemo. Claro, la comunidad ha expandido mitos sobre él, y todos tienen una idea de más o menos quién es Teemo, pero Riot tampoco lo ha explicado con claridad. Y puede que estos quieran mantener este misticismo, no dando suficientes detalles, y haciendo que la comunidad cree historias alrededor de este. Hace poco se le vio en una cinemática, la misma en la que vimos a Corki, donde este estaba realizando una misión bastante peligrosa. Y ya, como tal no se nos da mucho lore alrededor de este. Inclusive su skin de escuadrón Omega tiene muchísimo más lore y muchísimo mejor estructurado que su versión original. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!